y llegó el momento de la voz de los expertos te dejamos en compañía de gustavo nieto y su actualidad jurídica finalmente llegó la vacunación y será obligatoria buenos días amigos y oyentes y bienvenidos a esta vigésimo sexta edición de actualidad jurídica en la voz de los expertos después de muchos meses de expectativa confinamiento y una cuarentena sin precedentes contemporáneos por el kobe 19 finalmente la humanidad tiene a su disposición una serie de vacunas que han demostrado científicamente unas más otras menos su efectividad en contra de la enfermedad sin embargo paradójicamente existen en diferentes países en diferentes latitudes y diferentes niveles de desarrollo grupos de personas que por una razón u otra se resisten a ser vacunados y por qué la gente no se vacuna según una investigación llevada a cabo por la periodista de salud holly jam para cnn publicada el pasado 20 de julio en cnn en español las razones más comunes para rechazar la vacunación serían las siguientes que la gente no quiere contraer el virus contenido en la vacuna que no se sabe cuáles son los efectos secundarios a largo plazo que ya tuvieron cobit así que no necesitan vacunarse que la vacuna podría perjudicar la fertilidad las personas que dicen soy joven estoy sano así que no necesito vacunarme y quienes alejen que esas vacunas sólo tienen la autorización de emergencia y no la aprobación completa de la agencia para medicinas de los eeuu fda los científicos han refutado todas y cada una de esas afirmaciones incluso la última ya que si bien es cierto que las vacunas contra el kobe como la pifar moderna johnson tienen todavía la autorización de uso de emergencia de la fda no tienen la autorización completa toda vida y eso se debe a que no ha pasado tiempo suficiente para demostrar cuánto tiempo siguen siendo eficaces las vacunas ya que normalmente se requiere comprobar la eficacia de las vacunas durante unos dos o tres años y no ha transcurrido tiempo suficiente todavía el hecho es que no vacunarse genera serios problemas por ejemplo en eeuu donde menos del 60% de los estadounidenses mayores de 12 años están totalmente vacunados más del 97% de las personas que ingresan ahora el hospital por kobe 19 no están vacunadas según cifras del centro de control y prevención de enfermedades de los eeuu a menos que más personas se vacunen será imposible que alcancemos la deseada inmunidad de rebaño y cuanto más tiempo permanezca la gente sin vacunarse más posibilidades tendrá el virus de mutar lo que podría dar lugar a cepas cada vez más dañinas entonces cuál sería la solución a ser obligatoria la vacunación hasta ahora son unos pocos países han recorrido a la vacunación obligatoria como tajikistán o turmequistán dos repúblicas ex soviéticas con gobiernos autoritarios y sorpresivamente entre estos estados está el estado del vaticano que estableció que todos los residentes y trabajadores del vaticano deben vacunarse obligatoriamente y los empleados que se nieguen pueden ser despedidos y aun cuando el vaticano acepta el ingreso de visitantes sin vacunas las personas no vacunadas no podrán ingresar a los museos del vaticano de hecho el papa francisco fue uno de los primeros dirigentes mundiales en vacunarse y en una entrevista en televisión describió como negacionismo suicida la actitud de quienes no se quieren vacunar sin embargo la tendencia occidental general ha sido establecer la vacunación obligatoria pero sólo para algunas categorías de trabajadores como los trabajadores de la salud y los que elaboran en geriátrico tal como ocurrido en italia reino unido francia y grecia en italia si estos trabajadores se llegan a vacunarse no podrán ejercer su profesión en contacto con la población aunque esa medida ya ha sido recurrida ante la justicia italiana pero no se tiene todavía decisión y en francia si para el 15 de septiembre no está vacunado este personal corren el riesgo de no recibir su salario en rusia ciudades como moscú y san petersburgo han ordenado la vacunación obligatoria de todos los empleados del sector servicios y en eeuu ciudades como san francisco han anunciado sanciones para sus empleados que no se vacunen y tiene más de 35 mil entre ellas no cobrar sus salarios en texas más de 150 empleados de uno los hospitales más grandes del estado fueron despedidos por negarse a vacunarse y en las islas fiji en el océano pacífico la vacunación se ha hecho obligatoria para todos los trabajadores tanto el sector público como el sector privado otra modalidad optada por algunos países europeos como francia el establecimiento de un certificado de vacunación para poder asistir a sitios cerrados como teatros cines festivales cafés bares o restaurantes en alemania se está estableciendo un sistema similar y la unión europea estableció un certificado digital que permitirá a los ciudadanos que estén vacunados moverse dentro del bloque con mayor facilidad así como los que tengan una prueba negativa o los que se han recuperado recientemente de la enfermedad se percibe que en buena parte de américa latina el problema es diferente ya que no es que la gente se niegue a vacunarse sino que el acceso a las vacunas es muy limitado sin embargo en algunos casos puntuales como movimientos indigenistas en méxico han mostrado reserva la vacunación en el caso particular de venezuela según la voz de las américas el doctor cirugarte director de emergencias en salud de la organización panamericana de la salud o ps anunció el miércoles pasado que venezuela recibirá las vacunas correspondientes al mecanismo covex en dos rondas y ratificó que serán las producidas en china aunque no se tiene fecha exacta para su llegada se recibirían en la primera ronda unos 2,6 millones de vacunas de sinofarm y unas 600 mil de sinovac ambas de origen chino y posteriormente se recibirían unas 2,4 millones de vacunas adicionales sinofarm para completar hasta 5 millones y aún cuando se pueda discutir acerca de su nivel de efectividad para prevenir la enfermedad la característica certificada más importante de todas las vacunas incluyendo las producidas en china es prevenir las formas graves de la enfermedad y de esa forma prevenir la muerte sin embargo aún cuando la organización mundial de la salud instó a todos los países del globo a reconocer todas las vacunas que la organización autorizado incluidas estas dos de fabricación china la unión europea no acepta oficialmente las vacunas sinofarm y sinovac pero en esta materia cada país de la unión es libre de aplicar sus propias normas para los viajeros y éstas pueden variar mucho por ejemplo bélgica alemania y suiza permiten la entrada de personas que recibieron vacunas no incluidas en la lista de la unión mientras otros países como francia italia no lo permiten afortunadamente en venezuela no existen movimientos importantes anti vacunas por lo que estamos seguros que una vez que se den las condiciones y las vacunas las que sean estén disponibles la gente acudirá vacunarse masivamente y para muestra un botón las jornadas de vacunación organizadas hace un par de días ahora a principios de agosto por fredecámaras carabobo en el hotel esperia de valencia y dirigida a los trabajadores de las empresas miembros de sus 10 cámaras afiliadas más cinco cámaras no afiliadas especialmente invitadas dando prioridad a los trabajadores mayores de 50 años evento que fue un rotundo éxito bueno amigos esto es todo el programa de hoy y hasta una próxima oportunidad cuando podamos volver a conversar sobre todos estos interesantes temas porque la ley es del interés de todos los acompañó en los micrófonos gustavo nieto certificado de locación 54 913 quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa escríbenos desde el portal www mi condominio puntocom